Hola, ¿cómo están? Vamos a ir arrancando entonces con esta presentación que he titulado Integrando Planings Libres a Gidra A través de la Gidra Compatibility Layer, GCL de ahora en adelante Para empezar, mi nombre es Lautaro Lombardi, como recién escucharon Y yo soy tesista de la licenciatura en computación de la Universidad Nacional de Córdoba Estoy haciendo una pasantía en Eclipsium, en la cual surge este proyecto Y estoy estudiando en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación Y bueno, si ya se dieron cuenta por mi tona, si soy cordobés Las slides van a estar en mi GitHub, que es arrobalautalon Para los ansiosos y los que quieran ver links y demás Van a estar publicadas ahí Así que bueno, sin ir más lejos, comenzamos Con la GCL Entonces un poco de la agenda que vamos a estar viendo Vamos a ver la motivación, objetivos y restricciones de la GCL Vamos a ver la arquitectura y el archivo principal Que se encarga de ejecutar la logística Luego algunos ejemplos que traje con un poco de código Para que revisemos Y finalmente pros and cons, trabajo futuro Y un poco de Q&A Si llegamos, si nos queda tiempo, podemos correr algo en vivo también Entonces, de la motivación de la GCL Voy a mencionar que existen más de 100 plugins libres En AIDA solamente Y más de 100 plugins libres en Gira En Binary Ninja y en otras plataformas Y de hecho han habido proyectos parecidos Cuyo objetivo era integrar Digamos, en dos direcciones La compatibilidad, por ejemplo, como Daenerys Entre AIDA y GIDRA Pero en ambas direcciones Querer hacer un poco más ambicioso de lo que GCL se propone Y en Binary Ninja, por ejemplo, tenemos un plugin Que se encarga de integrar el decompiler de GIDRA A Binary Ninja también Entonces, existen ya proyectos Cuyo objetivo es Catalizar la interoperabilidad entre plataformas Entonces, la GCL, como les decía El objetivo que tiene es Permitir correr Plugins, extensiones De diferentes plataformas de ingeniería reversa Que no son de GIDRA En GIDRA Entonces, para hacer eso La idea, la restricción es No alterar el código fuente Del plugin Y el procedimiento para utilizarla Es agregar el directorio del plugin A GIDRA Y en ese directorio agregar Parte de la GCL Y luego correr el plugin Pero se corre como un script Es decir, vamos a perder La GUI, la UI, UX del plugin Pero nos quedamos concentrados Con la funcionalidad del plugin Así que, bueno Eso es lo que vamos a intentar hacer Ah, algo que quería mencionar Es que, por ejemplo En la captura número 2 Tenemos el plugin original Es el archivo que está recuadrado Y todo el resto de archivos Son parte de la GCL ¿Cierto? Entonces, todos los puntos Pi Diferentes de Sims 12 Son parte de la GCL Entonces, es como un framework entero Cuyo objetivo Es poder correr Sims 12 En GIDRA Y cualquier otro plugin En general También Entonces, la arquitectura De la GCL Es Esencialmente Tomás cualquier plugin En particular Los que voy a mostrar Son de AIDA Pero cualquier plugin En general La GCL Expone la API De AIDA Al plugin Entonces, el plugin Mira E interactúa con esa API Y la GCL Se encarga de traducir Y mandar a GIDRA Para que GIDRA Se encargue de ejecutar Cada una de esas interacciones Y acá Entra un nuevo componente A la ecuación Que es PyHydra Y este va a ser Un plugin de GIDRA Que nos va a permitir Correr Python 3 En GIDRA Para aquellos que hayan Usado GIDRA antes GIDRA permite correr Python A través de Json Que hace un binding Entre Python y Java Pero el soporte de Json Es bastante limitado Nos permite correr Hasta Python 2.7 Razón por la cual La comunidad empezó A encontrar otras alternativas Para permitir correr Python Más actual En GIDRA Y una de esas alternativas Es PyHydra Entonces Desde PyHydra Vamos a lanzar GIDRA ¿Cierto? Y nos va a permitir correr Python 3 En GIDRA Es el engine Que nos permite correr A través de Jpipe Python 3 En GIDRA Entonces PyHydra lanza GIDRA Corremos Python 3 Desde la GCL La GCL instancia Un objeto De la clase Del plugin Y vamos a Buscar en particular El entry point Del plugin Que se va a lanzar Desde la GCL Entonces Todos los plugins Y en general Todas las plataformas Tienen algún entry point Dedicado Para que empiece a correr Y provea Su funcionalidad A partir de que uno Llama al entry point Del plugin El resto es un loop Que va Desde el plugin A GIDRA Y de GIDRA Y en el medio GCL Haciendo las traducciones Propias De las APIs De cada software Y acá El archivo principal Que a falta de creatividad Se llama main Que Básicamente Tiene dos funciones Yo quiero Poner énfasis En ellas En principal La última línea Si se fijan Es una llamada Al entry point Del plugin Y es todo lo que queremos hacer Llamarse entry point El resto de líneas Son sencillamente De la 12 a la 16 Hacer un import manual Se puede hacer un import Default en Python Si se puede hacer Pero hubo una restricción En uno de los ejemplos Que les voy a mostrar Que me llevó a hacerlo Un poco más genérico Y hacer un import manual Del código fuente Del plugin Entonces A través de este import manual Podemos llamar Al entry point Del plugin Sin problemas Y entonces Una de las funciones Es llamar al entry point La otra función Es la línea número 11 Que es Exportar el objeto De current program Que para aquellos Que han usado O para quienes No lo hayan usado Current program Es visible Solo a este archivo Y luego sale Del scope Del resto De jerarquías Entonces Para conservarla Teníamos que O bien Pasarla como argumento Pero el plugin El código fuente Del plugin No espera Al current program No sabe Quién es el current program Entonces Teníamos que conseguir Una forma de bypasear Al código fuente Y esa forma fue Esta Que es tan sencilla Como tener un módulo Al cual Este archivo Solamente escriba Y el resto De módulos De la GCL Lean Entonces CP Es un módulo De la guira De la GCL Cuyo único objetivo Es almacenar El current program Y todo el resto De módulos Van a leer el current program Y tomar datos De las adreses De la base Del programa Y de La cantidad de funciones Etcétera Y llegamos Al primer ejemplo Que conseguí correr En Gidra Este es un plugin De Aida Cuya única Función Es poder Buscar Yara rules En Gidra El objetivo Entonces Es a través De Yara Python Fíjense que Yara Python No es un módulo Que está soportado Por Gidra Entonces Ahí hay Un pro De utilizar PyHydra Que nos permite Utilizar nuevos módulos Que no están incluidos Por default en Gidra Y poder Agregar funcionalidades De hecho Hasta podés Importar NumPy En Gidra Y hacer cosas Muy locas Pero bueno FineCrypt Va a buscar Reglas Yara Que para aquellos Que no sepan Que es una regla Yara Es sencillamente Una especie De regex Con esteroides Como dijera mi mentor Tiene un poco De metadata Pero la idea Es buscar Esa string En un programa Entonces yo me hice Un programita Cuyo único objetivo Es triggerar Esa regla Yara Entonces Ahí lo ven En C Es un arreglito Que tiene la regla Yara Que quiero triggerar Y bueno Compilo el binario Lo agrego en Gidra Y corro FineCrypt Entonces Antes de mostrarles La ejecución Les muestro Algunos De los procedimientos Que hubo que hacer En Gidra Por ejemplo Tenemos Estos imports Que tiene el plugin Hay que definirlos Como parte De la GCL Entonces uno Tiene que definir AdaAPI.py AdaUtils.py Etcétera Hacer mocking De clases Por ejemplo La adaapi.choose Es algo Que no nos interesa A nosotros Es simplemente Una clase De ada Que necesitamos Mockear Para permitir Que el plugin Pueda correr Y finalmente El entry point En las últimas Dos líneas Del plugin Hay un entry point Que como ven Son dos líneas Nada más Y es llamar A un objeto De la clase Del plugin Y eso es Lo que hacía Main.py En su última línea También ¿Se acuerdan Que decía Module Entry Point Bueno Es esto Es llamar A este lugar Del plugin Y luego El resto Es permitir Que corra Como viene El código Fuente Y acá Puse una captura Por si no llegábamos Con el tiempo Esto lo que hace Es levantar PyHydra PyHydra-G Es la GUI Te da la GUI De Gidra Todo el resto Son logs Que imprime PyHydra Hasta que levanta La GUI De Gidra Todas esas info Son PyHydra Levantando Luego queda La consola En espera Y el resto Es FineCrip Corriendo Que dice Could not get bytes Es que le dio Alguna región De memoria Que no Pudo obtener Información Luego ven Que corre Busca reglas Yara Eso ya es El plugin Corriendo Propiamente dicho Y finalmente Imprime Que encontró Esta Yara rule Que les mostré Anteriormente Y fue correcto El match Entonces Algunas de las traducciones Esto es código fuente En verde Código fuente Del plugin En naranja La traducción Que hubo que hacer Este código Ni más ni menos Que busca Los segmentos De memoria Entonces Uno tiene que definir El módulo Aida Utils.py Importar CP Como les dije antes Que tenía el current program Y buscar dentro Del current program Los segmentos De memoria Y devolverlos A A A A Gidra Con el tipo Que Aida Manejaría También Si se fijan Por ejemplo Ahí hay una resta End Menos start Bueno Esos son Enteros Son números Entonces Aida Es esta Una traducción Más La podemos ver Después Pasamos a otro Plugin Sims 12 Este plugin Lo que hace Es exportar Los nombres De funciones Desde un binario También tiene La misma lógica Traer Módulos Tenemos los módulos Aida API ADC Todos esos Hay que definirlos Y traerlos Esos son ya Parte de la GCL Y son los esenciales Que uno tendría Que soportar Para permitir Que el plugin Corra correctamente Acá puse otra captura También de PyHydra Y algo que tenía Este plugin Que me llamó la atención Es que había Una línea comentada Que si una la descomenta El plugin crashea Entonces Lo que hice Fue hacer una PR Al plugin Así que si lo van a ver Todavía está La PR Para solucionar ese error Y el crash que tiene Es que simplemente Se llama Traceback Sin nunca haberlo importado Antes Entonces hay un Hay un doble crash Primero porque Esa línea Que está comentada Se rompe Por un problema De tipos Que se ve Que cuando se portó A Python 3 No se tuvo en cuenta Y cuando se cachea Esa excepción Salta esta otra excepción De que falta Que se importe Traceback Entonces Me ocupé De hacer una PR También Para solucionar Ese pequeño problema Pero la idea Es sencilla Si acá se fijan El plugin La GCL Corre como Un script Le estoy pasando El nombre del binario Como primer argumento Le digo Bueno Corre este programa Y como segundo argumento Le digo Desde el main.py En el main.py Obviamente Hay que poner El nombre del plugin Que va a ser Sims12 Y se va a hacer Un import manual De ese archivo Y luego Llamar el entry point De Sims12 Y Sims12 Y imprime este log Que pueden ver en pantalla Y te guarda El resultado En un path Que vos especifices Todo esto también Hay que hacer traducciones La búsqueda de paths Tiene que ser compatible Con los paths de Ghidra También Entonces Algunas traducciones también Acá lo que me parece interesante Son Varias cuestiones Primero Fíjense que El código fuente Del plugin En verde A la izquierda Busca Segmentos Que no tengan El nombre extern O PLT Ahora Cuando vos vas a Ghidra El segmento extern Se llama External Entonces Uno tiene que tener El cuidado De que Cuando vas a traducir External Devuelva extern Como nombre Para hacer un match Correcto Entre los nombres De segmentos Que el plugin espera Entonces Ahí como pueden ver En naranja Si encontré Un segmento external Llámalo extern Y devolvelo así Simplemente Hay que tener ese cuidado En el GCL De mantener compatibilidades Entre las diferentes Nomenclaturas Que cada uno De los De las plataformas De ingeniería reversa Contemplan ¿No? Y otra cuestión Con el mismo código fuente Se fijan al último Tenemos estos Func start Y func size Y eso no es parte De la manera En la que Ghidra Trabaja la función Entonces Lo que tuve que hacer Es hacer Rappers De funciones Para que Tengan esa forma Y que el plugin Puede encontrar Estos Estos Miembros En una clase Func En una clase De función Entonces yo utilizo Yo utilizo Utilizo Este wrapper De getfunk ¿Ve que dice Funwrapper ahí abajo? Bueno Rapeo lo que es El llamado De función de Ghidra Y además Le agrego Estos miembros Start Ea Start Effective Address Y Size De la función Entonces Es como que Tengo que darle Métodos A una clase Que en Ghidra No existe Pero que el plugin Necesita ver Para poder correr Tal y cual está El código fuente Y por último Wifi Reverse Engineering Tool Que es un plugin Que está En Está en el horno Pero va a salir Próximamente Este plugin Lo que tiene de bueno Y es el Que nos lleva a hacer El import manual En Ghidra Es que Este plugin Tiene Muchísimos Muchísimos Módulos Por debajo Definición De Guids Definición De Un montón De Offsets Que maneja Wifi Entonces Todo eso Está Si se fijan Como parte De un directorio Que se llama Wifi Analyzer Y en el mismo nivel Jerárquico Está el plugin Que se llama De la misma manera Wifi Analyzer Entonces Para poder Correr Un import De Wifi Analyzer La manera Que hubo que hacerlo Es hacer ese import manual Entonces Nada Les puse una captura Levantando Ghidra Levantando Ghidra Mostrando Que Corre El plugin Está corriendo Lo único Que me falta Terminar de hacer Es proveer Las estructuras De Wifi Para poder Hacer anotaciones Pero bueno El plugin Está levantado Y lo bueno Que tiene este plugin Es que permite Mostrar que Hay escalabilidad Posible En este proyecto Que no solamente Vamos a tratar Con código fuente Standalone De un único archivo Sino que además Por ahí Frameworks Más grandes También Se puede Lograr Una compatibilidad Entre ambos Software Entonces Algunas traducciones Que las podemos ver Después Por falta de tiempo Vamos a ver Pros y cons Rapidez de desarrollo Lo bueno que tiene esto Es que cada plugin Nuevo Nos permite Aprovechar Partes de lo que Ya se ha traducido Antes Después reutilizar Que es decir Que si ya tengo Planings escritos En otras plataformas Qué mejor Manera de aprovecharlos Que tomarlos como están Agregar Los módulos De la GCL Y quedarnos Con la funcionalidad Rápidamente Y también Hay un espacio Para agregar Compatibilidad Con nuevas plataformas En particular Binary Ninja Ahora lo malo Que tiene Este approach Es que tenés Un versionado De dos APIs Que tener en cuenta Cada plugin Por un lado Vas a tener La API De la plataforma De ingeniería reversa A la cual el plugin Pretende interactuar Y por otro lado La API de Gidra Que también va a tener Sus modificaciones A lo largo del tiempo Algunos plugins Dependiendo De su extensión Y su funcionalidad Puede tener que ser Escrito desde cero Y eso No lo vuelve No lo vuelve Demasiado Demasiado interesante Porque tenés que escribir Justamente Lo que querías aprovechar Era poder escribir Todo rápido Y de repente Tenés que escribir Todo de cero Y ya no tenés Demasiado Demasiado problema Demasiado que hacer Y por último Las internals De Gidra Y de Aida Pueden ser Muy complicadas De traducir Hay cosas Valores ad hoc Y funciones que a veces No están disponibles En la documentación Y tenés que adoptar criterios Más de best effort De la mejor aproximación posible Trabajo futuro Se puede extender La GCL Que es básicamente Incorporar Nuevas partes De la API Mejorar la arquitectura Podemos incorporar Planings con otros lenguajes Eso también estaría bueno Y El repo Viene próximamente En algunas semanas En mi GitHub Dejo espacio para Q&A Y eso es todo Gracias Perfecto Si alguien tiene alguna pregunta Para hacer respecto a la charla Puede levantar la mano Si no Se pueden acercar Al micrófono del medio Abrimos de nuevo La despedida A Lautaro Gracias Y nos preparamos Para darle la bienvenida A Salvador Mendoza Gracias